La delegación del Principado la componemos 33 personas, de las cuales 17 son alumnos y alumnas, 15 tutores y tutoras, y como jefe de equipo, veo yo como asesor de la consejería. Hace mucho trabajo, pero sin duda va a ir la pena. Aquí veis el resultado. Y bajos como todo. Hubo momentos de desesperación, momentos de que todo iba como la vela, pero bueno. Primero soy Nathia Arnaiz, el editor de jardinería paisajística del IES Luces de Colunga. Y bueno, una experiencia maravillosa. Para mí muchos nervios y todo el trabajo que hemos venido haciendo, pues es ahora verlo reflejado. Los chavales lo están dando todo. Ellos son los que están poniendo más de sí mismos. Ellos han tenido buenos momentos, malos momentos, pero nunca han perdido la esperanza. Están siempre intentando rematarlo todo lo mejor posible. Cosa que no es fácil, porque hay cosas que a lo mejor no han visto nunca, porque esto no es una jardinería de mucho nivel, que no es habitual encontrarlo. Es una oportunidad maravillosa, tanto para mí como tutor, como para ellos como alumnos. Están aprendiendo muchísimo. Es una experiencia única, porque tienes la oportunidad de ver que tiene la gente de otras comunidades. Trabajar bajo presión, que es lo que prácticamente nos va a tocar en la vida. Y nada, a ver, ves que hay mucho nivel, la verdad. Dentro de lo esperado y bastante contento con personalmente yo como me ha salido. Así que bueno, bastante bien. A ver, la experiencia que, aunque no te salga bien o lo que sea, no deja de ser una experiencia única para la gente. Porque al final, haces amigos de todos los sitios y tal, ves el nivel de la gente y yo se la recomendaría a cualquier persona. ¡Suscríbete al canal! A mí me parece estupendo. A mí me parece muy bueno que los alumnos del ACP del Principado de Estudios tengan contacto con el resto de los compañeros del ACP del resto de las regiones. Creo que es una experiencia muy interesante para ellos, creo que es una experiencia muy interesante para los tutores y creo que debería ser una experiencia muy interesante absolutamente para todas las personas. Como María y yo, estamos comprometidas con la formación profesional. Es un rechazador a tope porque vienen contando cómo trabajan en otras comunidades, lo que han visto, han salido de su zona de confort, se han expuesto y yo creo que esa experiencia cuenta muchísimo. Bueno, pues nosotros tenemos control industrial, mecatrónica, soldadura y carpintería que no ha podido, por desgracia, celebrarse la competición ahora, se ha pospuesto. Y yo creo que precisamente, enganchando un poco con eso que comentaba Luis, que nuestros chicos cuando vuelven cuenten a sus compañeros de experiencia es la mejor de las motivaciones para sus compañeros, que cuenten ellos de primera mano como lo han vivido. A ver si yo me acuerdo. Dentro de las dos especialidades de informática que hay en la comisión de los skills, nosotros tenemos un alumno, tenemos un alumno en pintura de vehículos, tenemos un alumno en estética y tenemos un alumno también en electricidad. Yo, el objetivo debería ser que en todas las familias profesionales que tengo en el centro, de las nueve familias profesionales que tengo en el centro, el objetivo a plantearse sería que participasen de una u otra forma, quiero decir, o bien en Asturias, en las competiciones que tenemos que hacer nosotros para elegir el representante en los skills de España, o bien ya directamente en los skills de España, el objetivo debería de ser que participasen todas las familias profesionales. Y voy a ir un paso más allá, me voy a preguntar María, yo creo que María después va a estar al final de acuerdo conmigo. El objetivo sería que todos los centros participasen en los skills, tanto a nivel regional como a nivel nacional, en todas las familias profesionales de cada uno de los centros. Eso es, yo creo que debe ser el objetivo fundamental que tenemos en principio todos los que hemos estado aquí. Bueno, porque no también visibilizar la formación profesional que también es uno de los objetivos. Sí, yo creo que también es uno de los objetivos. Sí, yo creo que también es uno de los objetivos. Sí, yo creo que también es uno de los objetivos. Tuvimos una preparación de todo el aula, o sea, la formación inicial para preparar los skills fue con todo el grupo de segundo. Y bueno, finalmente vino él y nada, es interesante porque ven, bueno, que ven una competición de muy alto nivel de los problemas reales que se van a encontrar. ¿No sois vosotros? Estamos de instituto número uno de los objetivos. Estamos viendo que hay atención sociosanitaria, que hay moda, que hay estética, que hay peluquería, entonces podemos animar al resto de profes del instituto que se ha hecho. Bueno, un poco cansada, pero muy orgullosa de mi alumna. Ha sido mucho trabajo y la verdad que se vio muy reflejado. Estamos muy contentas y hicimos mucho vínculo con todo el mundo. Fue muy guay. Me llevo mogollón de productos, mogollón de técnicas nuevas para practicar y también me llevo muchas amigas. Que hagan lo que hagan es una experiencia para repetir, para vivir y para aprender. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Porque yo creo que es una fórmula muy buena que permite aprender y mejorar lo que se hace con los alumnos en clase ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!